Y lo demostraremos que finalmente, inocentemente, nos han metido a la cárcel presos. Esteban Urquizu siempre aseguró su inocencia y dijo que los procesos en su contra eran políticos. Hoy, después de casi cuatro meses de reclusión en el penal de San Roque con detención preventiva, oficializó su renuncia irrevocable al cargo de gobernador titular de Chukisaca. Lo que nos corresponde es hacer el tratamiento de la carta y determinar el reemplazo por el resto del periodo legislativo. Ahora será la asamblea departamental donde se debe designar al sucesor. Esta elección debe realizarse hasta el 31 de marzo, fecha en que el actual gobernador fenece en la suplencia. La familia de Esteban Urquizu espera que con esta decisión se allane el camino jurídico y la exautoridad puedan lograr su libertad irrestricta. Con eso se desvirtúa todos los riesgos procesales que puedan existir y el hermano gobernador tendría que estar libre.